Música Él estaría con su pueblo todos los días y hasta el fin del mundo Así que a todos los hermanos que ya están presentes pues les damos una cordial bienvenida Pues que bueno que ustedes tomaron a bien de venir a la casa del Señor Y no hay cosa mejor que estar en la presencia del Señor Ya que hermanos el salmista David lo decía que era mejor estar en la casa del Señor Que mil años fuera de la casa de Dios Así que en esta noche pues espero que tengan lo mejor, lo mejor de esta noche Que puedan disfrutar las ricas y abundantes bendiciones del Señor Realmente hermanos estamos de aniversario Hermanos que bueno porque el Señor hermanos nos ha dado la bendición de llegar a un año más Así que hermanos desde ya sean todos bienvenidos a todos los hermanos que están en manos entrando Y que vamos a estar en la presencia del Señor Hermanos le damos la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios bendiga al predicador de esta hermosa noche Como lo es nuestro hermano Pastor Andrés Guzmán Que viene hermanos de San Sebastián Retableo Así que hermanos viene del calor hermanos para refrescarse un poco hermanos del frío Que ya hermanos que ya ni le aguantamos a cara hermanos Pero hermanos creo que Dios hermanos ha hecho hermanos Ha hecho hermanos cada lugar con sus diferentes climas para disfrutarlo Amén Así que hermanos ¿Cuántos están contentos en esta noche? Sí ¿Cuántos están contentos en esta noche hermanos? Sí Aleluya Hermanos los que estamos contentos en esta noche Podamos dar hermanos fuertes aplausos al Señor Aleluya También hermanos que ya están con nosotros Hermanos los hermanos de Hermanos del Ministro de Alabanza Sublime Hermanos que vienen Hermanos de Hermanos Totonica Pan Así que sean bienvenidos hermanos Tal vez se están haciendo Algunos ajustes ahí hermanos Pero ya hermanos entre Hermanos Hermanos entre hermanos la actividad que vamos a hacer Van a ir hermanos arreglando todo Hermanos pero Le vamos a dar la gloria en esta noche Dios bendiga a nuestros hermanos que ya están Hermanos ahí hermanos en Hermanos en la visión De este servicio a través de El cable Hermanos a través de los dos cables que están Tristiendo en esta noche Dios bendiga a los medios de comunicación Dios bendiga a cable Concepción A Dx Hermanos Dios bendiga hermanos a nuestro hermano que viene de San Juan Acá hermanos haciendo esta grabación especial Hermanos que tal vez hermanos la otra semana Ya va a estar hermanos esta actividad En YouTube Hermanos y también tenemos acá hermanos lo que es Hermanos la presencia Hermanos de Hermanos este otro medio de comunicación Que hoy estamos ya hermanos en vivo Hermanos ya la transmisión hermanos de esta actividad Ya se está dando a conocer a través hermanos de La internet así que hermanos Dios bendiga Hermanos a Producciones Povil Producciones Povil Que ya están llevando la actividad hermanos a Diferentes partes hermanos del mundo Así que en esta noche hermanos estamos preparados verdad Para gozar en la presencia del Señor Sé que hermanos acá Concepción hermanos es sumamente frío Pero hermanos con el poder del Espíritu Santo Ya vamos a ir calentándonos hermanos Amén Quiero hermanos que usted abra su Biblia Hermanos abra su Biblia En el Salmo 96 y el versículo 1 Abra su Biblia hermanos en el Salmo 96 y el versículo 1 Hermanos Dios bendiga a todos nuestros hermanos Y amigos de acá de Concepción Chiquichapa Que ya en esta noche pues ya hermanos han entrado en sus hogares Y ahí están hermanos pendientes de la señal Hermanos de Cable de X y de Cable de Concepción Envíamos cordial saludo desde acá de la Iglesia del Príncipe de Paz De acá de Concepción Chiquichapa Ya tiene hermanos el pasaje de Salmos Salmos 96 y el versículo 1 Al versículo 6 Lo vamos a leer hermanos Hermanos Bajor la Poderosa Hermanos Elución del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Cantar a Jehová cántico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Tenible sobre todos los dioses Todos los dioses de los pueblos Son ídolos de los Jehová Hizo en los cielos Alabanza y magnificencia Delante de poder y hermosura En su santuario Elevamos palabra de oración En esta noche para ya Hermanos dejar aperturado Hermanos las dos noches De evento especial Hermanos de aniversario Número 18 Hermanos que hoy celebramos Hermanos juntamente con ustedes Como pueblo del Señor Oramos al Señor Padre bendito Muchas gracias que damos en esta noche Señor Realmente estamos Bajo esa poderosa bendición Señor Porque estamos llegando a un año más Señor Eterno Un año más del amor Un año más del trabajo Señor Cuantas luchas han venido Cuantas dificultades Señor Eterno Como también hemos logrado Señor Grandes victorias en este año Te agradecemos por las victorias Señor Y te agradecemos porque nos has dado fuerza Y valor Señor en las luchas Padre celestial Oh Dios muchas gracias Porque en esta noche vamos a gozarnos Delante de ti Y la noche del día de mañana Señor Le pedimos oh Dios el poder Y el respaldo de tu Espíritu Santo Que esa sangre preciosa Que derramaste en la cruz Señor Sea una sangre de poder Para ahogar al Señor Eterno Por cada necesidad Señor Que será presentada delante de ti En esta hora oh Dios Bendice Señor a mis hermanos Entonces que vamos a estar delante de ti Los que ya están Los que vienen en camino Señor Te pedimos Padre celestial Sobre tu siervo Señor Que puedas poner esa palabra de poder Señor Para que el mensaje de esta noche No solamente Señor sea un mensaje más Sino que sea Señor Eterno Ese mensaje que esperamos Con tu pueblo Dios amado Que esperan Señor Eterno Tus hijos que van a estar Señor Eterno Y que ya están conectados Señor A través de estos medios de comunicación Y a través Señor Eterno De este programa Que va a quedar en Youtube Y también Señor a través de la internet Le pedimos oh Dios Que sea de poder Padre a este ministerio de la balsa Nos ponemos en tus manos Criendo Dios Que en esta noche No van a cantar de más Sino Señor Eterno Va a haber una evolución poderosa A todos los hermanos Que van a tener privilegios En esta noche Señor Te suplicamos oh Dios Tu gracia Y tu grande misericordia Bendito Dios Esto es lo que te pedimos En el nombre de Jesús Bendiga entonces Señor Eterno Estas dos noches De evento especial Bendito Dios Gracias A ver Y a ver Así que en esta noche Hermanos Dejamos el tiempo A nuestro hermano Que corresponde Hermanos de Hermanos Coordinar El servicio De esta hora Hermanos Guarden su celular No la vaya a atender Por favor Hermanos Guárdalo Después del servicio Puede usted Hermanos Atenderlo Mientras tanto Hermanos Queda prohibido Las llamadas Hermanos ¿Por qué? Porque vamos a estar En contacto con Dios Bendiciones Que el Señor Les bendiga En esta noche Hermanos Que el Señor Les bendiga En esta noche En palabra de Dios ¿Por qué no demos Una prenda de palmas Al Señor Al Rey De los Reyes Al Señor De los Señores Al quien nos ha dado La vida Al quien nos ha dado Todo Si alguien No le ha recibido De parte de Dios Levante su mano Para que le pidamos A Dios Amén Así que una vez más Hermanos Le damos la cordial Bienvenida A todos los presentes Y a todos los hermanos Que están entrando En esta preciosa noche Y como también A los que nos están viendo A través hermanos De los medios Televisivos Hermanos Amén Que el Señor Les bendiga En esta tarde Les cuidamos Después de que se quede Ahí hermanos En sintonía De lo que es Hermanos La actividad Hermanos Que estamos organizando En la iglesia Del Príncipe de Paz Así que Dios Les bendiga El hermano Pastor Que está invitado En esta ocasión Hermanos Dios les bendiga Y también Al ministerio Que está con nosotros Dios les bendiga Hermanos Amén ¿Cuántos hermanos Le dan la bienvenida A estos grupos De hermanos? Así que reciban Los cielos Porque esto Hermanos Es la iglesia De Dios Que les ama Amén Así de esta manera Hermanos Los que se nos están bebiendo Puedan ver Hermanos Amén Gloria al Señor Gloria a Jesús Aleluya Que el Señor Les bendiga Hermanos En esta noche Yo creo que hermanos Estamos muy felices Estamos De fiesta Con nuestro Señor Jesucristo ¿Cuándo están felices Hermanos? Amén Así que hermanos Vamos a Indicar el nombre Señor En esta noche Bendito Dios Dios bendiga Hermanos Cielos Están en nosotros En esta noche Y están en nosotros También en el ministerio Que sigan Amén 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Número 70 en la cruz ¡Gracias! 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 gracias por el que quiere compartir Gloria al Señor que lindo hermanos es adorar a Dios mío hermanos amén fue por fe dice que yo vi a Jesús amén así que hermanos en esta preciosa tarde es momento de gozarnos es momento de estar alegre delante de Dios hermanos amén si alguien de ustedes hermanos está perdido con esa tristeza con ese dolor quizás con una enfermedad dígale al Señor Señor no necesito ser sano en esta noche ¿cuántos lo creen hermanos? ¿cuántos lo creen? si lo creen hermanos denle una fuerte ofrenda de palmas amén aleluya así que en esta hermosa hora hermanos así como estamos sentados vamos a dejar el tiempo de nuestro hermano que está entregado de la lectura de la palabra del Señor hermanos amén gloria al Señor que vive hermanos es nombre gloria que lindo amén hermanos muy buenas noches a cada uno de ustedes siempre les estoy saludando bajo la dirección del Padre del Hijo y del Espíritu Santo le damos bienvenida al hermano Pastor local de esta amada iglesia los invitados y hermano Pastor que va a compartir la palabra de Dios en esta noche amén y especialmente a los grupos que están cantando a Dios en esta noche también una ofrenda de palmas a nuestro grupo ahora hermanos vamos a buscar nuestra hermosa lectura lo vamos a encontrar en Isaías 12 4 Isaías 12 4 amén hermanos ¿ya lo tiene hermanos? amén siempre lo leemos bajo la dirección del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice así y diréis en aquel día cantar a Jehová aclamar su nombre hacer celebres en los pueblos sus obras recordar que su nombre es engrandecido cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas sea sabido esto por toda la tierra regocíjate y canta oh moradores de Sion porque grande es en medio de ti el Santo de Israel amén y ojalá hermanos que nos gocemos en esta noche porque estamos muy alegres por la casa de Dios que está en celebración en esta hermosa noche amén gloria 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 al Señor así que hermanos así como hemos leído la lectura de la palabra del Señor cuantos quieren adorar al Señor la palabra del Señor dice hermanos cantada alegremente a Dios habitante de toda la tierra y sigue diciendo servida a Jehová con quien con alegría con revozico amén así que esta es la noche hermanos en que nosotros vamos a olvidar de todo olvide del trabajo olvide de todo olvide de los problemas amén olvida todo hermanos las hermanas olvidan todo lo que han dejado en la cocina si se queme que se queme hermanos amén pero gózate hermanos delante de la presencia del Señor el salmista David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios iremos amén yo me alegré ¿cuántos se alegran esta tarde? ¿cuántos están alegres? ¿y cuántos quieren cantar con el ministerio? ¿seguro? vaya ustedes se han comprometido con Dios y con los grupos así que vamos a dejar el tiempo a los hermanos en esta preciosa hora así que hermanos yo sé que traen alabanzas hermanos para Dios y con todo esto vamos a cantar con los que nos están viendo alégrense alégrense porque ustedes son partes de esta bendición en esta noche ¿cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios en esta noche hermanos? ahora levanten su mamita y digan gloria a Dios ¿cuántos están en victoria en esta noche? Dios es bueno porque para siempre es su misericordia y vamos a cantar con todo nuestro corazón sin antes saludar al pastor de la iglesia hermano Pablo es un gusto conocerlo solamente por teléfono no me imaginaba como era pero gloria a Dios estamos acá también es hermano predicador que hace un par de años lo conocimos que Dios lo bendiga es un gusto volver a verlo de nuevo vamos a cantar con todo nuestro corazón los padres están dispuestos a adorar en nombre de Dios ya lo decía el hermano que me presidió decía usted olvídese un momento por lo que está pasando olvídese un momento usted viva a servir adorar en nombre de Dios usted también que está en casa yo no sé por qué está pasando pero yo le digo una cosa solo adora en nombre de Dios amén póngase de pie cantamos con todo nuestro corazón yo no sé pero nosotros allá en suerte nos dicen que los de acá cantan muy fuerte amén espero que no me decepcionen mi vida está confiada en Dios ¿cuántos confían en Dios? ¿cuántos confían en Dios? levanta su mano los que confían en Dios le tengo buenas noticias los que confiamos en Él nunca seremos avergonzados use sus palmas adoremos a Rodney y a su nombre a ver la palma de una fuerte mano un poquito de monitoreo se lo va a ver en el mar así es muy feliz nos adoramos a Dios por todo el mundo el amor el amor que nos ha pasado gracias por estar con mis ojos en todos los tiempos por eso vamos a cantar en la televisión yo quiero ver en su amor que nos ha pasado mi vida está confiada en sí mi vida está confiada mi vida está confiada en sí no me merece no me merece ni a las pruebas sin tu risas sin tu risas escucha esto mi vida está confiada mi vida está confiada señor que siempre estás conmigo mi vida está confiada y no me merece sin tu risas mi vida está mi vida está y no me merece mi vida está mi vida está y no me merece me merece mi vida está confiada entre las dudas sino que siempre está mi vida está confiada no me merece 5 minutos la mierda está confiada No sé cómo te vas, porque siempre vas a morir. No sé cómo te vas, porque siempre vas a morir. No sé cómo te vas, porque siempre vas a morir. No sé cómo te vas, porque siempre vas a morir. No sé cómo te vas, porque siempre vas. 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 No sé cómo te vas. No sé cómo te vas, porque siempre 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 vas. No sé cómo te vas. No sé cómo te vas, porque siempre vas. No sé cómo te vas, porque siempre vas. No sé cómo te vas, porque siempre vas. No te pierdas en tu gracia, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas en tu gracia, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas en tu gracia, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. que va delante de mí. ¡A ver las manos, hermano! ¡No te subimos, padre! ¡Adelante del roque! ¡El que solamente tú puede ser el poder de otra historia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a la perspectiva ¡Ven a la noche de mí! ¡Sus manos, hermano! ¡Ven a la luz! ¡Alguna de conmigo! ¡Porque ni la mitad ¡No tu serás, por el mundo... ¡Era lo que no se va a empezar! ¡Era que desculpa! ¡Felda! ¡¡¡Ven a la luz! ¡No te subimos, sei! ¡Maurá! ¡Maurá! ¡Ven a la luz! Porque mi caminar puede ser un mundo Que nada no puedo sonrecer ¡Vamos, amigos! Mira, vamos a escuchar Vamos a la sombra de Dios ¡Y que nos escuchen allá afuera, mira! Mira, 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 mira ¡Vamos, amigos! ¡Bendeciros, Manuel! ¡Y salvemos! Quiero estar contigo ¡Eso es el que nos está pasando! ¡Abre, señor! ¡Abre, señor! ¡Abró! El ángel que yo va a pasar de la madre de mi vida Sus manos guardarán y ser su amor peor Porque mi caminar de poder es mi mundo El agua y suelos flores nos ama El ángel que yo va a pasar de la madre de mi vida Sus manos guardarán y ser su amor peor Sus manos guardarán y ser su amor peor Porque mi caminar de poder es mi mundo El ángel que yo va a pasar de la madre de mi vida El ángel que yo va a pasar de la madre de mi vida El ángel que yo va a pasar de la madre de mi vida ¡Estamos seguros! El ángel que yo va a pasar de la madre de mi vida Diga Señor yo sé que estás conmigo Dígale Señor contigo me siento seguro De día y de noche mi adversario busca la manera de como hacerme caer De como hacerme atrasar Pero en el momento de mi vida de mi vida Pero en el momento de mi adversidad te va a dejar solo Pero sabes bien que Dios ha permitido estar contigo Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Es como vas a ver la gloria de Dios Por tu mano Señor es el tema de este canto Dígale Señor tú sabes bien que solo no voy a poder llegar Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Y es que en los momentos más duros de tu vida Ayúdame por favor Y dice separarme en el mundo tendréis adicciones De confiar en mí De haber sido amor donde dejó Jesucristo No sé que lo sabes, dígase conmigo Cuando en prueba Señor A mi amor Y su luz Has sido Cuidado Cuando todas las puertas se cierran por ti Y es que antes que lo puedes Surgí un grito De enviar De enviar De enviar De enviar Dígale esto Con tu mar Con tu señor Sobre mí De enviar De enviar Dime Dime fuerzas Dime fuerzas Dime fuerzas Que está mi vida Que está mi vida Señor te pongo mi vida en tus manos Señor te pongo mi familia en tus manos ¡Vamos a entender! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuché esto antes de seguir cantando Si usted quiere empezar a hablar a Dios Empiece a hablar con Él Nadie se lo puede oír En algún momento de nuestra vida Nos encontramos con una confusión Y más de un centenar de personas Me han dicho esto Hermano porque cuando yo busco más a Dios Es cuando son más las adversidades Porque cuando yo decido servir a Dios en la iglesia Él dice más dificultades El Señor te dice sabes que cuando más te duele Escuche esto Sabes que cuando más te lastima Es porque tu victoria está cerca Es porque tu victoria está cerca En donde suba el día de hoy en Dios El que lo crea Si usted está pasando tribulación Es porque su victoria está cerca Lucha de mi alma y mi carne Lucha de mi alma y mi carne también Por ser conmigo Por ser conmigo y amado No es posible seguirte ocultando. Que viene la gloria poderosa. No es posible resistir. A veces canto angelical. Pon tus manos, señor. A ver todos estos libros. Tomate su mano, diga. Pon tú. Tomate su mano, diga. Dígale, dígale. Pon en pie. Tomate su mano, diga. Si tiene sus manos acusadas, yo quiero que les... Oye, diga. Sasta. Dios vencer. Ahora yo quiero escuchar solamente su voz. Solamente usted y Dios. Es usted y Dios ahora. Aprevese a tocar el corazón de Dios. Decirle, señor, pon tu mano sobre mí. Señor, pon tu mano sobre mi ministerio. Señor, pon tu mano sobre mi familia. Pon tu mano sobre mi negocio. Sobre lo que yo hago. Pon tu mano. Estoy contando en su corazón. Levanten su mano. Levanten su mano. Levanten su mano lo último que voy a hacer en esta mano. Levanten su mano y empuñen en lo más fuerte que pueda. Y yo quiero que con todo su corazón. Y yo quiero que con todo su corazón, con todas sus fuerzas diga. Y yo quiero que con todo su corazón. Papá, joven, ese mismo. Si el mundo es fin, se quiere gritar para la vida. Si quiere decir aleluya, állalo. Si quiere decir aleluya, állalo. Y reconoce que si es triste, quiere. Si quiere decir aleluya, állalo. Así no nos invasión, a sol. Es porque estamos creyendo. No, 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 no. Es por ti, sabrante, 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 sabrante. Es por ti, que estamos creyendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo digo gracias, señor. Yo reconozco su madre mía. Antes de que estás conmigo, señor. y 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 ese es uno hay familias que están quebradas y el segundo que Dios dice hay pensamientos diabólicos hay pensamientos contrarios y el Señor dice comienza este año con ese pensamiento cambiado Dios conoce nuestra vida Dios conoce nuestros pensamientos y Dios nos equivoca entendí cuando estaba inclinado aquí cuando el libro de Apocalipsis dice prepara tu corazón porque si no te preparas vendré y quitaré tu candela así que en el llamado que el siervo de Dios te va a hacer pongámonos a cuenta con Dios si nuestras actitudes son malas que Dios conoce hoy o nunca eso es lo que Dios dice así que en esta hermosa noche hermanos una vez más yo no quiero yo no quería detener este mensaje que Dios me estaba hablando ustedes saben hermanos cuando nosotros ministramos las alabanzas aquí con el ministerio y Dios habla también pero no solamente cuando ministramos cuando los hermanos estaban ministrando Dios me inquietaba amén así que es una bendición esta tarde porque Dios da mensaje a su pueblo ¿cuántos quieren seguir a la hora del Señor? amén así que en esta hora hermanos no les cuento a sofrer de palmas al Señor no les cuento a sofrer de palmas de verdad una visión del Espíritu Santo si usted no lo siente necesita ser cambiado en esta noche porque el Espíritu Santo hermanos es un Espíritu que vive vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano su hermana que está encargada de los hermosos curos y cantemos en esta tarde Dios los ha traído para adorar y bendecir su nombre hermanos amén quien vive hermanos y a su nombre y al pueblo en esta noche le agradecemos a Dios por todo el año que nos ha dado hemos empezado y esperemos que empecemos en pie derecho porque quizás en estos años que ha pasado hemos pasado en momentos difíciles pero Dios nos ha dado nuevas fuerzas así como dijo el canto que aunque con luchas y pruebas pero Dios estará con nosotros por eso en este momento estoy dando saludos al hermano Pastor que ya está presente al ministerio al pastor local a todos los miembros que ya están presentes amén ahora vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo y esperemos que nos podamos gozar en el nombre de nuestro Señor amén ahora vamos a cantar el primer coro de la Unión Cristo de la Unión Cristo y de la Unión Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Usted tiene depositado el dinero Vamos a bendecirlo, amén Padre, en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia, papito lindo En esta noche, Dios Y te damos gracias, papá Gracias, Señor Porque todo lo que hemos recibido, Padre Santo Viene de parte de ti, papito lindo Gracias, Señor Gracias porque tú has bendecido los negocios Tú has bendecido el trabajo, papito lindo Tú has bendecido todo, Padre Santo Señor, gracias Porque a cada uno de tus hijos has derramado bendición Padre, hoy en el nombre de Jesús Bendecimos a cada uno de tus hijos Que hoy han depositado estas ofrendas, Padre Señor, en el nombre de Jesús Reprendemos al espíritu de devorador Al espíritu de maldición Al espíritu de fracaso En el nombre de Jesús Creemos que tu presencia estará En nuestro trabajo, en nuestro negocio En todo lo que nosotros vamos a emprender en este año Tu presencia y tus bendiciones estarán, Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Jesús Dele esa ofrenda de palmas a tu papá Porque Él es el que merece toda honra Toda gloria Así que yo agradezco a Dios Y a los hermanos por este privilegio Y el tiempo es con nuestro nombre Amén Amén Es que me has robado Dice el Señor Y el pueblo le decía al Señor Señor, pero en qué te hemos robado, Señor En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Me habéis robado Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios No somos ladrones Ni rateros, hermanos Amén Que Dios les bendiga en esta noche Así que sean bienvenidos a todos los que ya estamos presentes Hermanos, los que hemos adorado al Señor Y Dios les bendiga a aquellos que están despiertos Y los que ya casi se están cabeceando Por favor, hermanos Al que está a tu lado Hermanos, está bien Toca, despiértalo despacio, hermanos Amén Muchos, hermanos Despertate Pero hay que despertar, hermano No se duerme Amén ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así de esta manera, hermanos Vamos a dejar el tiempo A nuestro hermano Hermanos Juan López Orozco Hermanos Que estará a cargo De dar las bienvenidas En esta noche ¿Cuántos están presentes, hermanos? El defrendor de palmas al Señor Gloria al Señor Muy buenas noches, hermanos Siempre los saludo en el nombre del Señor Amén Ya que el Señor nos ha dado un día más de vida Pues Nomás nos queda agradecerle a Él Amén No sé cuántos están agradecidos Por ese amor tan grande Que nos tiene el Señor Amén Así que Me ha salido un tiempo Muy especial En la cual Pues Le damos la bienvenida Primeramente Al Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Que son los trinos Importantes en nuestras vidas, hermanos Yo creo que nosotros no podemos salir adelante No podemos hacer nada Sin que el Señor pueda estar a nuestro lado Amén Así que bendiciones Le doy la bienvenida A nuestros hermanos Que nos visitan Especialmente A nuestro hermano Que nos va a predicar la palabra del Señor No sé si usted está contento Por eso, hermano Que la venida Amén No sé si usted se gozó en las alabanzas Mi hermano Amén Estamos empezando con este año El Señor ya ha escrito Este año para nosotros Amén Es para nosotros Amén El diablo No tiene derecho No tiene autoridad Sobre nuestra vida Amén El Señor es el dueño Mis hermanos De nuestra vida De nuestra congregación Amén Siéntase feliz Mi hermano Le doy la bienvenida A nuestros hermanos Hermanos En Cristo Betania de Tulcanabaj Bendiciones A nuestros hermanos Bendiciones Mis hermanos Que estamos Muy contentos Al estar acá En la casa del Señor Amén Estamos compartiendo La alegría Que el Señor Nos da En nuestra vida Amén De eso se trata Gozarnos Vienen luchas Vienen pruebas Así vamos a crecer Espiritualmente Amén Así vamos a Salar y adelante Le doy la bienvenida También a nuestros hermanos De Tulipush Betania Tulipush Amén ¿Dónde están nuestros hermanos De Betania? Ahí están nuestros hermanos Pues sobran las de palma Mis hermanos Para nuestros hermanos De Tulipush Le doy la bienvenida A todos Los hermanos Líderes De las reuniones Familiares Amén Bendiciones Mis hermanos Echémosle Pues ganas En la hora del Señor Es nuestra meta Siguir adelante Luchar Alcanzar La meta Que el Señor Ha dado Para nosotros Es cierto Va a estar El diablo Un hermano predicador Para dar El poderoso mensaje Amén Así que gracias Por el tiempo Y le dejo el tiempo A nuestro hermano Que está dirigiendo Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Así hermanos Para esta iglesia El diablo El diablo Ha querido tropezar Esta iglesia El diablo Ha querido Hermanos Poner trampas A esta iglesia Pero no ha podido Y no lo va a poder Oiga Y no lo va a poder Hermanos Porque el que está Con nosotros Dice el apóstol San Pablo Es más fuerte Que el que está En el mundo Así que lo declaramos Al enemigo De una ocasión De una ocasión De un restaurante Hermanos En este tiempo Que estamos viviendo Actual Hermanos El cliente Entra en el restaurante Le sirven Su comida Le pide Hermanos El triple Pero cuando El hombre Hermanos Entra Se sienta Y saca El famoso Aparato Amén Le ponen Su plato Hermanos Doble porción Hermanos Su refresco Grande Pero sabes Donde se dedica Más el hombre Y empieza Con el teléfono Y con el teléfono Y pasa Una hora Dos horas En el teléfono Y se Fue el hambre Y vio Y ya estaba frío Se quedó Un plato De comida Donde más Se alimentó En este aparato No sé Si ustedes Se han dado cuenta No Quieren contestar Estamos en una iglesia Hermanos Donde Hermanos Nos van a servir Un buen plato De la costa ¿Verdad hermano? Al Pescado Dice grande Tiburón Trae hermano Nuestros platos No lo vaya A desperdiciar Porque el alimento Viene de la costa Todos los que viajaron Este fin de año Sabes que pidieron Quiero un caldo De marisco Quiero un Pescado Frito El más grande El más caro ¿Verdad? Porque como aquí En tierra fría Solo comemos Hierba Papa ¿Verdad? Y en la costa Es diferente Una favor Hermanos Antes que la palabra Viene Por favor Todos nosotros Que estamos presentes Guardemos Nuestros teléfonos Especialmente Los jóvenes Por favor Pongamos atención A los ministerios Les quiero pedir favor Porque he visto Hermanos Donde hemos ido Cuando se termina La participación Empiezan a sacar No está bien Estamos en la casa De Dios No estamos en un salón Hermanos Amén Estamos alabando Y adorando Al Rey de Reyes Y Señor de Señor Si queramos alimentar Nuestra vida Hermanos Alimentemos De la palabra Del Señor Así de esta manera Hermanos Le damos una ofrenda De palma más Al Señor Y dejamos a tiempo A nuestro hermano Pastor local Que está indicado En esta preciosa obra Hermanos Amén Que el Señor Les bendiga Hermanos Y sigamos gozando Amén Señor Creo que hermanos El gozo Es bastante Enorme Hermanos Que hay en nuestro corazón Y realmente Hermanos Estar De fiesta Hermanos Es Hermanos Agradecerle al Señor Así que hermanos Antes que Hermanos Escuchemos La poderosa palabra Del Señor Ya que el siervo Hermanos Trae una Una espada De dos filos Hermanos Así que Prepáremonos Hermanos Pues Quiero hermanos Una vez más Saludar a todos Nuestros hermanos Que nos están viendo Hoy en esta noche Hermanos Aquellos que están Hermanos Comunicados Hermanos Con hermanos Cable Concepción Que el Señor Los bendiga A los hermanos Hermanos Que están Viendo a través De Cable Concepción Y a los que nos están Viendo hermanos Hermanos A través de Cable DX También hermanos Pues hermanos Desde acá Hermanos De la iglesia Del príncipe de paz Enviamos saludos A ustedes Hermanos Pues hermanos Creo que Hay muchos Hermanos Y amigos Que nos están Viendo Y escuchando Hermanos A través Hermanos De ese aparato En esta noche Como también Aquellos hermanos Que van a ver Posteriormente Hermanos Hermanos Esta actividad Se va Hermanos Lo van a subir A través De YouTube Y eso va a quedar Hermanos Ahí Y si usted quiere Registrar Y volver Hermanos A edificarse A través De este programa Hermanos O a través De esta actividad Pues a través Del programa De YouTube Hermanos Lo puede buscar Después Hermanos Otra semana Ya estará Hermanos Amén También hermanos Dios bendiga Profesor Fernando Pues en esta noche Pues está Hermanos Haciendo esta labor Tan importante Hermanos Porque Hermanos Estamos Hermanos En vía Internet En vivo Así que Tenga mucho cuidado De no dormirse Hermanos Porque de lo contrario Se lo van a ver Hermanos Mucha gente A nivel del mundo Hermanos Lo van a observar Pero hermanos Es necesario Mantener despierto Así que Dios bendiga A todos A todos Nuestros hermanos Que están Viendo hermanos A través De la vía De internet Especialmente Aquellos hermanos Que están Residiendo hermanos En el país De los Estados Unidos Pues Nuestra Nuestro saludo Es para todos Nuestros hermanos Que están Allá Amén Así que hermanos Dios bendiga Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Que está Ya Listo para entrar En el mensaje De esta noche A los hermanos Del Ministerio De Alabanza Sublime Sino Sino por el disco ¿Quién me dio El disco ¿Quién? ¿Quién? Usted Gracias hermano Me regaló discos Hermanos Cuando estuvimos allá Con ustedes Hermanos Y yo Me puse a escuchar Hermanos Y dije Preciosas alabanzas Así que hermanos Han cantado Hermanos Al Señor Y hemos gozado Hermanos Con esas preciosas Alabanzas Adelante Hermanos Con el Señor Hermanos Antes de esto Hermanos Quiero agradecer A todos los hermanos De acá De esta congregación Hermanos Que hicieron todo lo posible Hermanos De traer su ofrenda Para poder realizar Esta actividad Que hoy en esta noche Estamos hermanos Viviendo Hermanos Así que hermanos Dios bendiga A todos los hermanos Y hermanos Jóvenes Niños Señoritas Hermanos Pues que el Señor Los bendiga A ustedes Hermanos También Algunos hermanos Especiales Hermanos Yo digo Especiales Porque ellos Hermanos Se acercaron Ellos tuvieron Hermanos Ese corazón Dadivoso Hermanos De que esta actividad Realce Hermanos Tuviera mejor Realce En esta noche Dios bendiga A nuestra hermana Hermelinda López Cabrera Que trajo Esta maceta Preciosísima Para el Señor Hermanos Amén Dios bendiga Hermanos Dios bendiga A nuestro hermano Lorenzo Méndez Y nuestra hermana Eva Cabrera Con su familia Trajeron hermanos Esta maceta Y la otra No toca que estar aquí Hermanos Amén Así que hermanos No puedo decirle Cuánto Se invirtió Aquí hermanos Pero es una buena obra Que se hace Para el Señor Dios bendiga También hermanos A Javier Fernando Y a nuestra hermana Rosalinda Hermanos También trajeron Cuatro Hermanos Macetas Preciosas Dos acá Y dos a este lado Dios bendiga Hermanos A ver ¿Sabe qué quiero decir ¿Sabe qué quiero decir Con esto hermanos? A veces decimos Está bien estas flores ¿Cómo es para el Señor? El Señor todo lo recibe Si usted hubiera ido En la mañana conmigo Si hubiera dado cuenta Hermanos Iba hermanos Iba hermanos Para el cerro Para el cerro quemado Hermanos Flores carísimas Frescas Flores hermanos Preciosísimas Lo estaban llevando Para el cerro Para los brujos Imagínense Y al Señor Le damos a veces Hermanos Lo más corriente Lo más ordinario Pero al Señor Se le debe dar Lo mejor Y estas hermanas Han traído Lo mejor Para el Señor Aplausos a las hermanas Que trajeron Dios bendiga A nuestro hermano Esvin Méndez Cristóbal Hermanos Por su ofrenda Que envió Desde los Estados Unidos Dios te bendiga Hermano Esvin Con tus hermanos Allá Yo sé que Dios Te va a bendecir Más de lo que has dado Al Señor Hermanos Amén Dios bendiga También a nuestro hermano Roberto Hernández Vázquez Hermanos Que está también En los Estados Unidos Dios bendiga A nuestro hermano Roberto Hermanos Que envió Su ofrenda Hermanos Amén También hermanos A los hermanos Que colaboraron Hoy en la mañana Hermanos Amén Dijimos Entre los hermanos Hay hermanos Que están pendientes Allá en los Estados Unidos Si se va a ver Pues se va a hacer Una grabación A través de Por medio De YouTube Va a estar Pero eso es Hasta la otra semana Y los hermanos Están ansiosos Hermanos De gozar En esta noche Con nosotros Que hacemos Le dije A los hermanos Sabe Que hermano Dijimos Nosotros Colaboremos Tenemos una ofrenda Y empezamos A juntar Ofrenda Y tenemos Para el internet Cuantos Alaban Señor Dios bendiga A estos hermanos Y jóvenes Que colaboraron Para que Hoy en esta noche Estemos hermanos En vivo Amén Dios bendiga Hermanos A los hermanos De la Comisión De compra Dios bendiga A nuestro hermano Pero Con sus compañeros Nuestro hermano Joaquín Sález Son hermanos Los que quedaron Hermanos En comisión De compra Dios bendiga A los hermanos Hermanos Que quedaron En comisión Hermanos De leña Dios bendiga A nuestro hermano Carlos Velázquez Y nuestro hermano Ricardo López Amén Así que hermanos Buscaron Buena leña Para esta actividad Hermanos A ver Hermanos A los hermanos De comisión De abastecimiento De agua Y yo se los dije Hermanos Busquemos Un comisión De abastecimiento De agua Porque de repente No hay agua Y cuando viene En la mañana Ahí estaba Hermanos El galón De agua Que habían Trae Dios bendiga A nuestro hermano Juanito Nuestro hermano Firberto Hermanos ¿Quién otro hermano De los hermanos? Hermano Alberto López Dios bendiga A todos los hermanos A los hermanos Que fueron A solicitar Dios bendiga A nuestro hermano Luisito Y nuestro hermano Carlos Tomás Que su comisión Fue de solicitar Que se tapara La calle Del día de mañana Ya lo solicitaron Hermano Luis Me dijo Hermano Pastor Ya la comisión Ya está hecho Y mañana Vamos a estar pendiente Dios bendiga A todos los hermanos Entonces Hermanos Así que En esta noche Tenemos Álvaro Hermanos No alcanzo Ver el reloj Acá Por el Hermano Por el poste De hermanos Hermanos De este andamio Que coloca Hermanos Pero Yo tengo hermanos A las 8 con 15 minutos Hermanos Y usted ¿A qué hora tiene hermanos? Aquel medio está un poco Adelantado hermanos Amén Pero hermanos Buena hora Para escuchar la palabra Del señor Pastor Andrés Guzmán Bienvenido En esta noche El tiempo es para usted Es un gran privilegio Tenerlos con nosotros Cierro Bienvenido En esta noche Amén Gloria Gloria al señor Te lo bendiga hermanos En esta noche Mata su mano derecho Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Esa es la primera noche De fiesta Que bendiga a los músicos Sí Ya nos conocimos En otra ciudad Estamos acá Y todos Muy contentos Yo estoy contento Sabe Dije El que está dormido Ya sabe Lo que va a pasar Sí Entonces procura No dormirse Sí Porque entonces Le va a pasar Degoviar Acuérdense Acuérdense Que esto Esto Significa La palabra Del señor Sí Hebreos 412 Es la palabra Vive eficaz Y más cortante Que todo Espados Vilos Sí Es la palabra Sí Y este es Lo que hoy Vamos a hacer Bendito sea el señor Espero que esté contento Todos los que nos ven Dios los bendiga Los saludamos No importa En qué lugar Esté No importa Lo que importa Es que presten atención Eso es todo Ya del lugar Eso no nos interesa Lo que nos interesa Es la palabra Del señor Bendito sea Dios Dios bendiga Pastor Pablo solo me llamó No sabía Ni quién era Pablo Sí No sabía Qué Solo me llamó Dijo Quiero que esté aquí Y hermanos Estoy contento Con ustedes Sí Estoy contento Estoy feliz Espero que ustedes También estén felices Amén Gloria al señor Muy bien En esta noche Quiero hacer un acto Y espero Que le preste Mucha atención Usted que está en la cárcel Que me está viendo Hay gente en la cárcel Que está preocupada ¿Qué hacer para salir? ¿Qué hacer? Yo vengo de una cárcel El señor Me sacó a mí de la cárcel Y por eso le hablo Los que están en la cárcel Si me están viendo ahora Hay una noticia Buena para usted Los que están Postrados Postrados Posiblemente en el hospital Esperando un milagro Solo presta atención Presta atención Eso es lo que Dios va a hacer Vamos a hacer un acto Voy a invitar A hermano Ovidio Que siempre andamos con él Hace 20 días Estuvimos por Zacapa También compartiendo La palabra del señor Muy contentos Conociendo lugares Guatemala Hemos corrido casi Casi todo Guatemala Y hemos estado contentos Por razones De el servicio Del señor Amén Somos parte De la directiva nacional Como profesorero Estamos trabajando Ya casi nueve años En todo Guatemala Así que estamos con ustedes Nuestra misión del Príncipe de Paz Es grande Ha llegado en todo rincón de Guatemala Usted no se imagina Hasta donde estamos hermanos Pero el Príncipe de Paz Ha crecido fuertemente Así que todos No somos poquitos Somos muchos Somos muchos Muy bien En esta noche Vamos a hacer este acto Espero que el tiempo Me dé Para esto Vamos a Esto no es una serpiente Usted lo ve de allá Es una cadena Literalmente Esto Es una cadena Y esta cadena Significa Pecado Pecado Maldad Y con esta cadena Simbólicamente Hay mucha gente Atada ¿Por qué hay violencia? Porque el diablo sucio Vino A amarrar a la gente Para no entenderle A Dios Mucha gente Que está atada Con eso Atada a su mente Que es parte de su alma Atada a sus emociones Que es parte de su alma Atada a su voluntad Porque no Quiere sujetarse A la voluntad de Dios Pero entonces A través de todo eso Viene la palabra Para desatarlo ¿Por qué los matrimonios ¿Por qué los matrimonios Se separan? ¿Por qué las familias Se separan? Porque el diablo Los tiene atados Y no se entiende ¿Por qué muchas veces La iglesia no ofrenda? Posiblemente Están atados ¿Por qué no Diezma? Están atados Y hoy vamos a Desatar Toda atadura diabólica Toda cadena Toda enfermedad Es una cadena diabólica El sida Es un demonio La diabetes Es un demonio Cáncer Es un demonio Y muchas personas Han fallecido Por esas ataduras Presta atención Si usted es evangélico No debiera estar atado No Usted debe ser libre Debe ser libre No tiene por qué estar atado Cuando usted está callado Está atado Pero cuando usted es libre Grite a Dios Porque es libre Y el diablo está asustado Porque sabe que su demonio No lo puede amarrar Hermanos Cuando estamos en una fiesta Una fiesta es Que bulla Buñismo Es algo de gritar Porque la gloria Es para Dios La gente callada Está atada En el cuello Para que no diga Amén Y gloria a Dios Está atada Tenga mucho cuidado Muchos mujeres Están muriendo Este acto Es para que usted pueda Ver su propia vida La vida que usted tiene Es que queja Es una vida que Personas que se quejan Por un dolor Ya lo En lugar de quejar Dele gloria a Dios No puede quejar Esta spa Que significa La palabra de Dios Puede romper Las cadenas Que hoy Usted siente En su vida Que está atada Posiblemente Hay una enfermedad Que el médico Le dijo Ya no tiene Medicina Muérese La medicina Es la palabra De Dios Posiblemente Tiene una deuda Que lo está Esclavizando Y usted Y usted Piensa hasta Suicidarse Porque muchos Han suicidado Por una deuda Algo otro Subiendo Por eso vino La palabra Y la palabra Vino Para que usted Sea libre Si usted Le presta Atención A la palabra De Dios La palabra Va a romper Toda atadura Que hay en su vida Usted que está Encarcelado Usted que está Postrado en una cama Se puede levantar Si le presta Atención A Dios Usted que piensa Suicidarse Piensa que se Terminó la vida No La vida Puede empezar Hoy Bendito sea Dios Voy a cortar Esta cadena En el nombre De Jesús Y en el nombre De Jesús Usted puede ser Libre En esta noche Bendito sea Dios En el nombre De Jesucristo Vamos a cortar Esta cadena Ahora En el nombre De Jesús Y la gloria Sea para Dios Porque el hombre Llega a ser libre A través de la palabra De Dios Bendito sea Dios Es lo precioso Que puede haber En la vida Ser libre En el acto De Evangelio Debieran dar Una Biblia Debe tener Una Biblia Cuando yo llegué A Cristo Hace 32 años Hermanos Dios me sacó De la cárcel Cuando Dios Me sacó De la cárcel Cuando llegué A Cristo Compré Una Biblia El concepto Del materialista Es Muriéndose uno Se acabó Todo Y por eso Se suicida Y por eso Es que No quiere nada Con Dios Pero la Biblia Dice Habrá juicio Habrá juicio Después de muerte Y por eso Comencé a leer La Biblia Hoja por hoja Hoja por hoja Y me di cuenta Que aquí está La vida Aquí está La libertad Aquí está El gozo Aquí está La paz Aquí está Todas las bendiciones De Dios Leer la Biblia Yo tuve Muchos motivos Para caer Pero Le creí La palabra Yo era Un desgraciado Perdido Pero Dios Tuvo compasión 29 años De pastorear He visto Grandes cosas En Dios Y por eso Testifico Hemos corrido Parte de México El Salvador Dios Es grande Nunca Usted Blasfema Contra Dios Nunca Piense mal Contra Dios Si no está Comiendo Quizá Dios Quiere que usted Aprende A hacer las cosas Si no sana Porque Dios Quiere que usted Obedezca Porque a veces No solo Enfermo Sino enojado Peleando Contra Dios No El día Que yo tuve Un accidente Estuve muerto 20 20 minutos Estuve muerto Yo pude salir Pude ver Como salí De mi cuerpo Pude ver Como Dios Me alzó A la altura Mi cuerpo Botado Yo miraba Mi cuerpo Se quedó Mi cuerpo Me levantó El Señor Entiendo Que es morirse Hay quien le dice Yo siento la muerte La muerte no se siente Lo que siente usted Es dolor Lo que usted siente Es que Ya no aguanta Ese es todo Pero la muerte no La muerte es como Cuando uno tiene Sueño profundo Rico Saburos Porque ya muerto Usted no siente dolor Usted y yo Somos libres Libres Oh que líder Hermanos Libres Segundo libro De Reyes Hay una porción Bíblica Que Dios Me ha dado Para esta noche El capítulo 5 Versículo 2 Al 18 Cuando usted lee Su Biblia Se dará cuenta De lo que Realmente Es Dios Saben Muchos evangélicos Caen No le creen A Dios Porque nunca Leí la Biblia Y si lo lee Lo lee Como cualquier Periódico Esta es La palabra De Dios Este no miente Alguien me dijo Enséñeme a predicar Yo le dije Está bien Llegó con su Biblia Y le dije Lea el texto Lo leyó Ahora Créelo Una vez Que lo cree Vívelo Es que no se puede Predicar Si no se vive Lo que se Predica Tres cosas Se lee Se lee Se cree Y se vive Y así es Como usted entiende Quien es Dios Espíritu Santo Va a leer conmigo El capítulo 5 Del segundo libro Del segundo libro de reyes Verso 2 al 18 Lo vamos a leer textualmente Para que usted también Llega A la palabra Y juntamente Lo hacemos Segundo libro de reyes Capítulo 5 Verso 2 al 18 Textualmente por favor Yo leo uno Usted lee el otro Y así nos vamos Hasta el 18 Dice la Biblia Y de Siria Había salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva De la tierra de Israel A una muchacha La cual servía A la mujer De Naamán Entrando Naamán A su señor Le relató Diciendo Así y así Ha dicho Una muchacha Que es De la tierra De Israel Y el rey De Siria Lo escribió A la de Siria Ven Y yo A la de La carta De la 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 de Diez Todas De Mis Dios Tomó También Cartas Para El rey De Israel Que Decía Así Cuando Lleguen A ti Estas Cartas Sabe Que Por Ellas Que Yo Envío A ti Mis Siervos Naamán Para Que Los Sanes De Su Lepra Cuando Eliseo El Barón De Dios Oyó Que El Rey De Israel Había Rasgado Sus Vestidos Y Vio A decir Al Rey ¿Por qué Has Rasgado Tus Vestidos? Venga Ahora A mí Y Sabrá Que Hay Profeta En Israel Entonces Eliseo Le Envió Un Mensajero Diciendo Ve Y Lávate Siete Veces En El Río Jordán Y Tu Carne Se Te Restaurará Y Será Limpio Habana Ríos De Damasco No Son Mejores Que Todas Las Aguas De Israel Si Me Lavare En Ellos No Seré También Lípio Y Se Volvió Y Se Fue Enojado Él Entonces Descendió Y Se Zambulló Siete Veces En El Jordán Conforme A La Palabra Del Barón De Dios Y Su Carne Se Volvió Como La Carne De Un Nillo Y Quedó Limpio Mas Él Dijo Vive Jehová En Cuya Presencia Estoy Que No Lo Aceptaré Y Y Le Instaba Que Aceptar Alguna Cosa Pero Él No Quiso 18 18 En Esto perdone Jehová tu siervo que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo tenga la bondad de sentarse este es un aniversario y considerando la porción bíblica coronamos el tema testimonio poderoso testimonio poderoso hace 18 años la iglesia ha sido puesta en este lugar para dar testimonio y todo testimonio desde hace 18 años han sido poderosos porque es de parte de Dios pero para que sea un testimonio poderoso debe dar testimonio de fe una vez que dé testimonio de fe entonces habrán grandes logros cuando se llega a cierto lugar casi no hay muchas personas que le creen a Dios yo fui muy católico devoto yo no fallaba una misa yo corrí a la misa todos los domingos según yo estaba haciendo la voluntad de Dios pero cuando Dios habla las cosas pueden cambiar entonces de esa manera es como hoy vamos a tratar entonces esta porción bíblica y la vamos a resumir en tres capítulos y esos tres capítulos nos van a dar a entender el testimonio poderoso primero el primer capítulo es el testimonio de una joven lo que usted leyó en la biblia la joven que usted leyó en la biblia no era la que vivía en su propia casa tampoco era dueña ella era una esclava a pesar de que ella estaba cautiva pero dentro de su corazón había un testimonio poderoso que podía cambiar la vida de esa persona en la cual se encontraba esclavizada de una enfermedad nada más aquel hombre elegante aquel hombre bien vestido aquel hombre general un general es una persona que se le que se le respeta yo fui militar 12 años 8 años conozco los rangos de quedarse militar entonces entiendo cuando alguien está de esa de esa manera entonces era una persona respetada porque los trajes que usaba era algo que cubría todo lo que él tenía el hombre mientras estaba ante el público era sonriente era todo tranquilo pero cuando llegaba a su casa era la desgracia de su vida verse leproso el cuerpo se llenaba de pus el cuerpo tenía mal olor él no lo soportaba y entonces la joven estando en esa casa veía la condición de ese hombre y entonces cuando ve la condición del hombre de esa manera con esa angustia ese hombre lloraba en su casa ese hombre estaba cubriendo su cuerpo y entonces la joven ahí es donde nace del corazón la necesidad del testimonio poderoso y entonces que dice la joven aquí tengo tres cosas importantes número uno lo que la joven dice habla del poder de Dios porque Dios había hecho grandes cosas y entonces le dice si si me amo fuera a Israel ahí hay un hombre que habla de Dios 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 lo sanaría y entonces alguien cuando está cautivo de una enfermedad y le da la receta salta su corazón y dice quiero sanar quiero sanar y entonces el hombre escuchó el testimonio de la joven que Dios puede hacer grandes cosas entonces el testimonio de esta joven llega al corazón de Naamá por eso el hombre puede estar cautivo en cualquier dificultad de su vida pero una vez que llega el testimonio puede cambiar su manera de vivir si toda la iglesia son 18 años las que llevamos acá si toda la iglesia nosotros diéramos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida muchas personas creerían que Dios puede sanar su vida porque el testimonio poderoso es cuando le decimos que es lo que ha hecho en nosotros yo estuve acá en la granja dando testimonio como Dios me sacó de la cárcel por un milagro y ese día que estuve predicando siete personas creyeron en la palabra de Dios porque el testimonio es poderoso el testimonio toda la gente busca medicina busca sanidad busca salvación busca pero no lo encuentra mientras no hay testimonio si toda la iglesia diéramos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida toda la gente le creyera a Dios hay personas esperando quien quien puede decir algo de lo que Dios ha hecho y esta joven le habla de Dios porque ella estaba segura de que Dios había hecho grandes milagros en Israel todo lo que se ve acá todo lo que se hace acá se puede testificar para que las personas cautivas aquellas personas enfermas aquellas que están pensando por suicidarse pueden ser salvos yo estaba predicando en una calle prediqué tres años en la calle parque mercado calle bus cárceles estaba en una calle predicando un hombre se fue a sentar y me escuchó el hombre estaba pensando cómo suicidarse estaba pensando cómo quitarse la vida porque ya no aguantaba el vicio en la cual había caído pero cuando escuchó la palabra del señor yo terminé predicar oré y me fui y yo me voy y me dice predicador venga el hombre estaba estaba borracho y yo estaba pensando cómo quitarme la vida pero escuché que hay esperanza para mí hay esperanza ore por mí y yo recibo a Jesús se arrodilló el hombre y le creyó a Dios y posteriormente fue diácono toda persona que está hundida en vicio que está tirada a la basura son las personas que pueden dar testimonio mañana de que el Dios poderoso los ha sanado los ha sacado a la basura los ha levantado de un lugar donde está la pestilencia hoy pueden estar en el trono de Dios dándole gloria a través de su testimonio que importa que fue ladrón que importa que fue cecido que importa que fue la prostituta que importa que fue un brujo que importa lo que ha sido lo que importa es que Dios le sanó ese es el testimonio Dios ha hecho cosas grandes yo he visto cosas grandes he visto milagros gloriosos y eso no lo puedo callar porque es el Dios que sirvo lo ha hecho y Él es grande y poderoso una vez que le habla de Dios segundo le habla de para humanos ustedes toda la iglesia cuando ustedes platican con una persona cuántas veces le han dicho vaya con el pastor hable con el pastor vaya y verá si Dios no va a ser un milagro cuánta gente ha enviado usted cuánta gente le ha enviado al pastor vaya tuve tres pláticas con un ingeniero que estaba atormentado había caído como esclavo de la pornografía un ingeniero y llega conmigo el hermano que estaba en la iglesia trabajaba con él y le dice tiene problemas sí el hombre estaba atormentado la pornografía lo había atrapado y ella no hallaba cómo salir compró libros compró libros y quería no pudo no pudo y llega conmigo y me dice pastor hay un muchacho trabajando conmigo y me envió para acá le digo una plática a través de la Biblia y cuando yo le platicaba de la Biblia el hombre comenzó a entender que la situación en la cual había caído el diablo lo había llevado ahí hay muchas personas presas hay muchas personas cautivas por malos pensamientos malas ideas malos deseos y ahí están atrapados tres pláticas el hombre sanó su mente estaba atrapada cuando se liberó su mente sanó y me dijo pastor estoy sano aquí están todos los libros que compré ya no los quiero y ya estoy sano buenos libros compró me los regaló ahora el testimonio que nosotros damos a todas las personas para ti voy a hablarle a todas las personas cuando entré en el bar hablé a las mujeres hablé al dueño que estaba ahí y de repente sale un afeminado y me dice y yo también puedo llegar a Cristo claro que sí Dios hizo hombre Dios formó un hombre y una mujer los afeminados tienen un demonio un espíritu de mujer y cuando se liberan el salvador se liberaron dos jovencitos que vestían como mujer zapatillas y todo el cabello les cae acá hermosas señoritas se miraban cuando Dios los liberó les dio vergüenza ver su cuerpo como estaba y sanaron para la gloria de Dios Dios ha hecho cosas grandes lesbianas que se han llegado así la iglesia no da testimonio no está haciendo nada tenemos que testificar tenemos que honrar yo estuve quizás te dando testimonio al aire libre y llega un día cuando me dice pastor me dio pena todo lo que usted decía si es lo que hizo Dios conmigo yo fui guerrillero nunca he hecho nada que yo fui guerrillero porque callan las cosas de Dios fue lo que fue pero lo que es hoy es para Dios a mí no me da pena yo fui delincuente y no me da pena porque Dios me sacó de la cárcel Él me sacó Él me justificó y soy libre puedo honrar a Dios puedo testificar de Dios porque Él es bueno entonces los testimonios son los que dan vida a la palabra para que las personas vivan bendito Dios entonces digo vaya con el varón con el profeta el varón de Dios ahora lo va a sanar seguro ese es el testimonio vaya y verá ese es el testimonio de Dios tercero habla oiga a su amo y su amo se dispone ir para ser sanado el amo dice bueno allá hay un Dios allá hay un hombre de Dios yo voy a ir hermano cuando uno mire las personas cuando llegan con los brujos yo visité brujos yo compré un compré un amuleto el contra todo yo lo anduve cuando era delincuente entonces llega con el brujo y entonces el brujo dice ah mira pero tú eso te sale caro hermano no importa no importa la gente para la cantidad que sea con el fin de lograr su deseo y no le importa paga vale calma no importa pero dígale de una ofrenda a Dios son tacaños y eso no es así yo he orado por brujos siete brujos van aceptando he orado por ellos he hablado con ellos voy enfrente de la casa del brujo predico en la calle el otro día y lo visito y le digo ¿cómo está? ahora sí podemos platicar sí me dijo la escucha ayer ¿qué dice? ¿qué piensa usted? así frente a su casa fui enfrente de la casa y todos a predicar es que hay que dar testimonio y entonces se levanta el hombre yo voy a ir oiga cuando toma la decisión de ir es porque entendió que su vida puede cambiar cuando el hombre borracho se rinde a Dios entiende que su vida puede cambiar el hombre despreciado cuando le entiende a Dios sabe que Dios le puede amar aquella persona que anda unida en pecado sabe que puede salir del pecado cuando escucha cuando mi hermano me habló de Cristo yo le puse el cuchillo aquí en el cuello y yo le dije ¿qué me dijiste? ¿sabe qué me dijo? solo Cristo te puede cambiar esa palabra yo sentí que fue un golpe el que me dio saqué un cuchillo le dije y le puse acá ¿cómo dijiste? yo estaba seguro de goyar ya no me dijo nada lo predece con el cuchillo dije si me lo dice aquí se queda cuando uno no entiende a Dios uno anda perdido sus hijos posiblemente usted le habla mi hijo hombre entienda a golpes no va a entender háblele de Dios pero también viva lo que Dios hace en usted no podemos guillar si no vivimos las cosas un papá cangrejo vio a sus dos hijitos cangrejitos que caminaban mal los cangrejos no caminan para atrás como ustedes ni para adelante los cangrejos caminan a la izquierda o a la derecha así caminos cangrejos si quiere compre uno y pónganla así y mire cómo camina y entonces el papá cangrejo miró a sus dos hijitos y corrían de lado corrían de lado y dijo mis hijos andan mal venga para acá llamó a los dos cangrejitos los puse enfrente párense ahí los dos cangrejitos ahí caminen para acá y se dan vuelta no 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 de frente los dos miraban venga para acá no y ya no hallaban de casa los dos pero recuerda entre los hijos hay uno más listo y uno de los dos chiquitillos dijo papá porque no viene usted a nosotros para enseñarnos cómo hacerlo a veces le decimos al hijo cuidar hijo emborracharse y él está borracho cuidar hijo fumar cigarro y él como el cigarro está corrigiendo no puede corregir así no se puede enseñar cuando no se vive lo que se está enseñando para enseñar hay que ser ejemplo para que los hijos aprendan lo que hacemos y lo que hablamos yo le digo a mis hijos hablen lo que yo hablo y hagan lo que yo hago no tengo nada que decirles pero no es así entonces muchas veces queremos nosotros corregir sin darnos cuenta cómo estamos ¿sabe qué gente nos conoce mejor? son los de la casa los de la casa nos conocen usted puede engañar a los hermanos hermano Dios lo bendiga qué amor qué lindo hermano pero cómo está su mujer cómo están sus hijos una vez una mujer llegó a su cama y su estufa en la iglesia puso su cama y su estufa y las hermanas y hermano ¿qué pasó? yo aquí voy a vivir ¿por qué? es que mi maría aquí como es un hombre cariñoso en la casa no lo abasto de repente van a traer sus cabrón para acá el testimonio de poder puede cambiar ¿sí? y este hombre dijo voy a ir ahora sí se va segundo capítulo se logró la sanidad ahora va por su sanidad voy a sanar pero oiga se topa con obstáculos cuando las personas quieren llegar a Cristo como ya escuchó como ya lo hablaron y se voy a la iglesia no falta un obstáculo ¿a dónde vas? la iglesia allá esos son los mentirosos son los ¿para qué vas a ir? los obstáculos siempre surgen obstáculos cuando alguien se levanta y quiere servir a Dios y por eso hay mucha gente que quisiera servir a Dios pero los obstáculos no los permite llegar miremos los obstáculos acá aquí hay obstáculos para nada más uno el primer obstáculo es el rey el rey llega con el rey este yo traigo carta y que me sanes yo yo soy Dios no quiero pleito acá primero obstáculo el rey no era el que tenía que sanar no era el rey primero obstáculo y no que y mi sanidad no primero obstáculo el rey yo no soy vive Dios no, no, no yo no soy Dios y entonces cerraza la ropa para que veas entonces el varón de Dios que conoce las cosas de Dios y entiende lo que Dios está haciendo dijo ¿qué está pasando? ¿por qué te rasga la ropa? venga acá para que aprenda y que vea que aquí hay Dios que lindo cuando hay un lugar donde existe el poder de Dios la gente que viende se dará cuenta que hay un Dios poderoso que puede cambiar su vida nosotros cerramos este año cerramos nueve años en la iglesia hay uno todos los días todos los días hay uno ¿por qué? porque hay hambre y hay necesidad mucha gente se ha liberado mucha gente ha sanado mucha gente hermano el hechicero ha hecho grandes cosas y entonces Dios ha levantado gente hemos visto gente hechizada liberada ahora dan testimonio ahora el brujo se enojó porque ya no le llega la plata hermano llega a la iglesia sanidad de gratis ¿se da cuenta lo que es la iglesia? oré por un hombre un hombre que se creía tener plata comenzó a pagar doctores y tener todo se terminó la plata y Dios me llevó en esa casa llego a esa casa y le hablo a este señor ¿de qué le pasó? cállese ya gasté todo mi dinero ya no puede si usted permitiera que orale por su vida usted puede ser sano por Dios el hombre se humilló dijo ore por mí se arrodilló y yo le puse la mano señor este hombre no te conocía pero hoy hazlo entender que te conozca terminé de orar sanó el hombre y dijo tiré mi dinero mejor hubiera buscado oración mejor hubiera una iglesia muy tarde muy tarde entonces aquí el hombre el primer obstáculo es el rey segundo obstáculo oiga el segundo obstáculo fue Eliseo llega a la casa de Eliseo y Eliseo no sale ¿usted lo leyó? ¿cuál es que leyera? Eliseo no salió dice tranquilo uno dice que estaba acostado otro dice que estaba orando otro dice que estaba ocupado pero no salió dijo su criado ve y dígale a este hombre que siete veces sale sale el criado dice mi señor que este otro obstáculo ¿por qué? nada más quería que saliera Eliseo mi general buenas tardes bienvenido y lo que es elogiarlo lo que el hombre orgulloso quiere es que lo haga no solo venía leproso apestoso y todavía enojado ¿te da cuenta? yo pensé que iba a salir y poner su mano sobre la lepra y sanaría yo y ahí ¿qué está haciendo este hombre? ¿por qué no sale? sí hermanos Dios es Dios grande y este hombre su obstáculo Eliseo no sale y ahora ¿qué hago? y ahora enojada y dice la Biblia que sus crías le dicen padre ¿y por qué no lo haces? ¿acaso es costoso? y si te hubiera dicho otra cosa peor ¿lo harías? con fin de sanarte ¿por qué no lo haces tan fácil? en ese río sucio en ese jornal todo sucio y no hay mejor río que nosotros hermanos no solo tienen necesidad y también con garrote ¿no? ¿no? y entonces viene los criados le dice alguien padre mío hágalo para tu bien hombre y entonces el hombre lo que le faltaba al hombre es humillarse su orgullo no le permitía era un gran hombre pero la necesidad lo hizo humillarse bueno voy a ir ¿de acuerdo? voy a ir lléganlo ah verdad sucio hágalo hombre el hombre tenía necesidad y no quería obedecer hay personas que tienen necesidad y no quieren obedecer ¿sí? usted tiene necesidad quince días de ser miembro mi hermano me dice ¿querés bendición? claro que sí diezma me dijo yo trabajaba en una empresa a los quince días dime diezma pastor aquí está mi diezma el pastor casi asusta y no que lleva diezma yo quiero bendición desde que diezma las bendiciones no se detienen y dice la biblia y te perseguirán todas las bendiciones es que las bendiciones no se buscan lo siguen a uno de acuerdo como uno responde con Dios pero el que busca las bendiciones se le corre porque no es bíblico es antibíblico hermano y te perseguirán hasta que te alcanza entre más usted da ofrenda y va corriendo lo va siguiendo entre más diez usted va corriendo va siguiendo y usted siempre corriendo y siguiendo bendiciones si usted creyera eso daría testimonio un día es que el dinero hermano es un medio el dinero son los Dios cuando uno aprende a manejar el dinero el dinero se tiene que sujetar y no uno y viene ahí un poco de dinero y ahí corriendo no hombre que no le maneje el dinero maneje usted el dinero hay que aprender en primer lugar gastar hay que aprender ahorrar hay que aprender invertir que pasa que malgasta su dinero no sabe gastar por eso es que no tiene nada pero cuando aprende usted manejar el dinero tendrá dinero para todo tiempo ya no va a tener tiempo de estar gastando porque sabe manejar pero si usted no sabe manejar se puede morir y entonces viene nada va de acuerdo pues va de acuerdo se humilló y comenzó a meterse él quería que ya hay gente que sabe lo que se le fue en la mano ya sabe no hombre espérese todo tiene un proceso todo tiene un proceso y entonces los obstáculos no ha permitido sanidad a mucha gente tal vez usted no ofrenda por eso no sabe o tal vez no diese por eso no sabe son obstáculos que usted tiene en su propia mano obstáculo no ofrendar dureza obstáculo no diese más dureza entonces no sana usted porque no está cumpliendo con la vida amén no se duerme porque ya le dije se duerme a ver entonces oiga cuando Dios quiere ser algo en uno lo hace Dios lo puede hacer y entonces veo acá cuando el hombre se zambulle siete veces la Biblia dice que su carne fue como un niño limpio al ver su cuerpo limpio ese hombre hermano cambió su manera de pensar dijo yo le voy a dar todo eso al profeta para que y el profeta sabiamente no hizo nada y dijo yo no yo no te salve hermano yo a tu piso cuando el hombre es de Dios no le ponen la mira al dinero le ponen la mira a su Dios así es como Dios hace no mira al dinero mire a su Dios porque su Dios si le va a dar todo el tiempo pero si usted mira el dinero se va a terminar y se va a quedar sin dinero mire al que le puede dar porque él es el dueño del oro y la plata entonces dijo no como no vive Dios que no la gente piensa que uno anda mendigando dinero la gente así dice esos vividores que se son mendigando yo mendigaba en el mundo un trago mendigaba un cigarro mendigaba una moneda para un trago pero en el evangelio nunca he mendigado Dios me ha bendecido grandemente nunca si yo era delincuente porque estaba mendigando porque roban los delincuentes porque están mendigando y quieren estar en el mundo mendigando todo el tiempo no que vengan a Cristo y se dan cuenta que no van a mendigar sino que van a tener la gracia de Dios aleluya porque se roban porque se están mendigando y el mundo así tiene mucha gente mendigando mendigando mientras que se muere usted no es una persona que vive mendigando usted es una persona hijo de Dios que puede recibir las cosas de Dios un evangelio es de estar triste un evangelio no está quejando ni afligido ni desesperado desanimado no un evangelio es de feliz 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 y feliz porque está con su Dios vale más su Dios que sus bienes vale más su Dios que su dinero vale más su Dios que todo lo que tiene Dios es mayor por eso feliz feliz tranquilo pero hay que vivir el hombre contento ese hombre yo dije hasta quería quitarse la playera hoy sí mira mi cuerpo que calidad antes lo escondía lo tapaba porque no querían que lo miraran estoy sano estoy sano estoy sano y será que se me da un poco de tierra de eso un par de mulas que se llevan un poco de tierra y lo pongan en una vitrina para que la gente cuando llega y esa tierra es donde Dios me sanó en la tierra de Israel en la tierra donde vi la gloria de Dios en la tierra donde yo testifico hoy de Dios y le dice y cuando yo entro donde está el ídolo que Dios me libre porque yo no voy a adorar yo voy a adorar al Dios de Israel ese es testimonio si usted todavía tiene algo guardado en su casa tírenlo guarda a Dios en su corazón guárdalo Él es su Dios donde usted va lo lleva donde usted está ahí está ese es Dios ¿sí hermano? eso es lo que Dios quiere tercer capítulo termino tercer capítulo salvación se logró el logro de la fe de una mujer que dio testimonio poderoso se logró se logró ¿qué es lo que se logró? este hombre dice la Biblia que en el verso 15 hasta el 18 dice él yo sacrificaré a Jehová ahora en adelante cuando nunca lo había hecho hoy sí dio testimonio hoy sí voy a dar testimonio voy a sacrificar para Jehová yo voy a dar todo para Jehová voy a dar ofrenda voy a dar todo porque Él es el Dios si usted ya sanó lee el Salmo 103 que nunca que nunca olvide lo que Dios ha hecho en usted nunca el primer milagro que Dios hizo en mí es que me sacó de la cárcel eso no lo olvido porque en la cárcel en la cárcel en la Bartolina ¿quiénes conoce la Bartolina acá? ¿alguno estuvo en la cárcel? en la Bartolina estaba metido entre paredes en ese lugar sucio apestoso sale la voz de Dios en una pared y me dice di la verdad di la verdad cuando Él termina de hablar abran la puerta vaya a declaración y yo fui a declaración y dije la verdad y me dijeron usted por decir la verdad hay un artículo que le permite multa pagué mi multa y salí dije la verdad cuando se encubre el pecado es cuando uno no es libre y eso entonces desde entonces no olvido que si siendo pecador si están en un lugar sucio oír la voz de Dios audiblemente ¿cómo no lo puedo? porque Él es Dios Él es puta es ese testimonio Dios cuando usted tiene un problema dígale al Señor en el altar Señor muéstrame 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 y se lo va a mostrar si lo hace lo va a mirar lo va a mirar Dios tiene un espejo de oro me lo puse enfrente de mí un espejo de oro y uno se da cuenta lo que hay pero tiene que buscar por eso yo sacrificaré para Jehová hoy si me rindo a Jehová hoy si lo hago hágalo hágalo y se dará cuenta de lo que hace Dios segundo oiga el segundo me perdone Jehová que me perdone pero yo no voy a adorar ya a 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 llegó el evangelio y cuando pasaba un tal campo de fútbol daba la vuelta hasta allá porque dice si vas en el campo es pecado y daba la vuelta y la gente se loco ¿qué no pasa aquí? cuando pasaba frente a las cantinas cuando miraba la cantina daba la vuelta hasta allá porque es que la cantina usted no va a la cantina usted va no, no tiene que ir su mente ya no está en la cantina su mente está donde va a ir usted ya es libre usted no puede pensar mal usted puede decir señor me salvó me sanó y estoy libre que se ríen ahora que se burlen ahora yo estoy sano para el señor en el lugar donde yo crecí donde yo crecí yo fui borracho y las mamás de las señoritas y el cuidado con ese borracho nunca se fueron con ese bolo una joven me dijo me enamoré de esa joven le dije por usted ya no voy a tomar hace gris en los bolos pero usted sigue tomando mi mamá dijo que no me pararon con usted y le dije dígale a su mamá que le busque a su marido y yo y juré que no me casaría con ningún de mi lugar y lo hice no me casé con nadie y ahora se dan cuenta quien fue quien era el bolo hoy puedo testificar de Cristo si Dios puede cambiar muchas cosas usted puede lograr grandes cosas si usted tiene fe en el Señor bendito Jesús Dios tiene preparado cosas grandes para usted este año este año si usted comenzara a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida usted va a lograr grandes cosas no solo gente para Cristo sino también plata porque Él es el dueño del oro y la plata Él le va a bendecir pero si usted testifica está en el mercado está en la calle está en su trabajo habla de Cristo dígale a la gente Él le puede sanar mucha gente hechizada mucha gente embrujada mucha gente todo perdido Él nos puede sanar a mí me dice usted quería estar unido yo ni pienso estar unido estoy en Guatemala y aquí me bendice Dios si a la capitán que capitán ni para pasear capitán no quiero yo quiero estar donde Dios quiere que usted hay que hacer lo que Dios dice no hacer lo que uno quiere por eso es que muchas veces nos son bendecidos que hay viajar a varios lugares y viajado y corrido y tranquilo feliz de la vida si y hay que dar testimonio al Señor póngase pies usted tiene una mina de poder en su vida si usted está sufriendo porque quiere sufrir yo quiero orar por usted si alguien en esta noche cree que Dios le puede sanar pase el que lo va a sanar es Dios si usted lo está creyendo si tiene una deuda y cree que Dios le puede ayudar pase si usted cree que Dios puede cambiar sus hijos pase si usted cree que su vida puede mejorar pase es cuestión de fe es cuestión de decisión personal yo quiero que usted cree en su corazón cierre sus ojos cierre sus ojos si tiene hijos rebeldes solo venga al altar él lo va a cambiar él va a cambiar sus hijos si un su esposo es celoso que todo venga al altar diga al Señor mi esposo es celoso el Señor va a cambiar sus ojos y cuando usted vea será un ministro del Señor yo era muy celoso contra el hombre pero Dios cambió todo eso usted tiene problemas venga quiero orar por usted solo tiene que creer que Dios puede hacer hay mujeres que no pueden tener hijos y Dios no formó mujer que no tenga hijo el problema es el diablo para poder usted pelear contra Dios usted puede tener hijos en la iglesia de las dos mujeres que no pueden tener hijos ahora ya tienen hijos porque le querieron a Dios eso es cuestión de creer no le esté creyendo al hombre no le esté creyendo a los que dicen cosas no le cree creele a usted a Dios porque si Dios es el que salga Él es el que hace las cosas la manzanó porque le creyó el testimonio a la joven y dijo yo voy a ir yo voy a ir no importa su rango no importa su color no importa su postura no importa su capacidad intelectual no importa lo que usted es lo que importa es humíllese usted que me está viendo que está en la cárcel usted que está en su casa usted que está en Estados Unidos donde usted usted debe cumplirse esto su orgullo no lo va a llevar lejos su orgullo lo va a matar pero si usted se humilla ante Dios y le crea la palabra de Dios si la manzanó es un testimonio de poder que Dios puede sanar a la lepra la lepra significa el pecado el pecado que lo ha atrapado la pornografía el israelismo la proclinación lo que es 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 que ha llegado que ha llegado porque nunca me pusiste atención porque cuando uno en todo está bien no le presta atención a Dios y entonces uno comienza a subir la consecuencia de la desobediencia si hubiera alguien que quisiera ser a Jesús usted escuchó el testimonio si usted lo cree hoy usted puede cambiar y puede mejorar pero si usted deja de creerlo puede peorar su situación entonces usted dice ¿por qué? porque usted no le creyó a Dios y el que estamos hablando esta noche es el Dios que puede sanar su vida quiere reconciliar o quiere decir a Jesús háganlo decídese esta noche ah pero yo soy travieso yo soy muy mal hablado yo caí en lo profundo del abismo y ahí me dice Dios y todo lo que es que me parece que me va a cruzar y me va a dar así que nada es triste porque señor esa parte esa parte esa parte del cuerpo que está aumentada porque esa mente señor esta parte que estaba llorando de dos situaciones va a sonreír va a cantar porque tu gracia está sobre su vida ha logrado llegar ha logrado alcanzar si ha llegado ahora mi Dios te juro espere tu santo muera ahora es el brazo gracias por los milagros gracias por la sangre gracias 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 hay en las casas que me están viendo hay en la cárcel hospital donde usted se encuentra Dios puede sanar su vida solamente humilde y dígale al señor señor sé que me puedes sanar sé que puedes hacer vida yo sé señor que tú lo puedes hacer dígale a su Dios en esta noche tú lo puedes hacer señor tú lo puedes no importa lo que el médico haya dicho no importa lo que su familia le haya dicho usted puede sanar si es hechicería brujería usted puede ser liberado Dios puede sanar su vida levántese 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 ahora y dígale al señor señor yo te creo señor tus hijos van a cambiar los que tienen hijos rebeldes van a cambiar los esposos que son rebeldes van a cambiar Dios va a ser milagro las mujeres que pasaron creyendo hoy van a recibir ese milagro los hombres que pasaron creyendo su corazón que tres vecinos lo van a recibir no pasará esta semana habrá testimonio habrá testimonio no solo acá sino también por las radios por la televisión habrá testimonio de gente que pude escuchar en esta noche hoy verá la gloria de Dios y entonces testimoniará que el Dios de los cielos lo ha sanado usted que me está viendo usted va a recibir sanidad porque ha prestado atención usted ha dicho creo creo puede cambiar quizás está llorando por morder a Guatemala por morder a su familia Dios va a obrar un milagro por un santo de Dios gracias Jesús gracias Jesús muchas gracias te adamos Padre en el nombre de Jesús gracias muchas gracias Amén denle ese aplauso a su Dios denle un fuerte aplauso Señor gracias gracias grítenle a su Dios gracias Señor Dios los bendiga los que pasaron creyéndole al Señor así como lo creyeron así les será hecho gracias Jesús gracias Dios los bendiga Dios les bendiga a todos Dios les bendiga que Dios los ayude aquí al lado si Dios lo quede mañana estaremos allá nuevamente para compartirle la palabra del Señor gracias Pastor por el tiempo y gracias por su fin atención yo vi que nadie nadie tuvo sueño nadie en su cabecera quería pero tuvieron pena gracias ¿cuántos están agradecidos por la palabra de esta noche? ¿y cuántos creen que el Espíritu Santo se equivoca? cuando hermano yo no conozco al hermano ni él me conoce ni yo hablé con él pero el Espíritu Santo me estaba hablando de mentes diabólicas ahí está el mensaje si usted se llevó venido como trece veces a avisar para que se mueve ese carro así que un pico Tacoma color verde está parcado en el portón de la calle que pasa sobre la iglesia por favor hermanos con el salón así que hermanos para el día de mañana hermanos la iglesia está cordialmente invitado a las 11 de la mañana así que no se haga falta hermanos para el día de mañana ya que mañana hermanos la iglesia estará hermanos de fiesta hermanos no se quede por ningún motivo hermanos de la iglesia por favor y a todas las hermanas de aquí hacia lo último hermanas están cordialmente invitadas para poder hermanos hacer el trabajo del día de mañana amén así que por favor los varones manden a sus esposas amén manden nadie lo va a robar amén escucho el mensaje del hermano pastor de los que son celosos que hubieran estado aquí hermanos amén pero hermanos por favor manden a sus esposas las señoritas vénganse a trabajar en la casa del hermano Felipe ya que ahí se va a hacer el trabajo y el almuerzo ahí se va a hacer también por favor hermanos jóvenes hermanos ancianos todos los líderes hermanos están cordialmente invitados mañana todos hermanos la iglesia en general está invitado el día de mañana a las once hermanos de la mañana amén cuántos están de acuerdo amén así que hermanos de esta manera vamos a quedar hermanos despedidos en esta primera actividad en esta primera fiesta vamos a ponernos de pie hermanos amén vamos a quedar despedidos a todos los que hermanos estuvieron viendo hermanos esta actividad hermanos por favor el día de mañana también estaremos transmitiendo de la misma hora seis de la tarde así que bendiciones para cada uno de ustedes levante sus manos cierre sus ojos y vamos a quedar despedidos bendito padre que estás en el cielo te damos gracias en esta noche señor hemos escuchado tu santa y bendita palabra Dios eterno gracias por tu cielo señor que compartió ese mensaje a los que estuvieron viendo señor a través del medio señor de tu bendición bendícelos Dios amado a todos los que estuvieron en el cielo Jesús padre amado por el medio señor del internet padre bendícenos que tu poder y tu presencia pueda en cada uno de ellos padre celestial gracias te damos Dios eterno señor ahora señor vamos a salir de este lugar Dios amado y queremos que los seres Dios amado señor conforme a tu voluntad vente cerca del mar lo que nos visitaron señor de diferentes lugares y llévenlos con bien señor Jesús a sus diferentes hogares padre y si así tú lo quieres Dios eterno el día de mañana señor estaremos nuevamente delante de tu presencia Dios te damos gracias en esta hora señor y con el Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén y la iglesia del príncipe de paz dice hermanos amén saludados todos en el amor del señor váyanse para mí que Dios les dé muchas bendiciones bendiciones a todos los que nos han consintonizado en esta hermosa noche a los hermanos que se vinieron de Tokchan el hermano José se los va a encaminar todos los hermanos que vienen de Tokchan los que vienen de Trispeche hermanos el hermano pasen feliz noche hermanos si alguno desea colaborar con el ministerio y atrásito tenemos discos con los hermanos que están ahí con la consola de Trispeche de Trispeche de Trispeche